Estamos en Molina de Segura, en una de las fincas de Pedro Gomáriz, quinta generación de citricultores. Hace tiempo que decidió ir arrancando los limones y mandarinos que durante décadas ha cultivado su familia. Los cambios de temperatura provocados por el cambio climático están mermando su productividad. Por eso sacrifica estos árboles para plantar pomelos australianos más resistentes a los cambios extremos. Está habiendo un desequilibrio. Invierno no es invierno, primavera no es primavera, verano no es verano. O puede ser verano más fuerte y si dos meses adelante, dos meses atrás, lo que eso produce es desequilibrio en las plantas. Al final son seres vivos que van en función de la estacionalidad. Mi miedo aquí es que lo que plante no funcione y que no tenga agua para poder regarlo. Mi miedo es ver un desierto y el desierto es que no haya nada plantado. Porque aquí las zonas que no se riegan son un desierto en el que no crece absolutamente nada. Pedro no puede evitar el cambio climático, pero sí adaptarse y mitigarlo. Como avisan los científicos, estamos a tiempo de actuar. La otra obsesión de Pedro es mejorar la eficiencia de almacenamiento y uso de agua de riego. El cambio climático les ha dejado periodos de sequía recurrentes y alteraciones en las precipitaciones. En solo dos días, aquí ha llovido lo que en los últimos meses. Debido a la evaporación que tenemos, hace que la acumulación de agua se pierda un 30%. Para que no se pierda ese 30% del agua tan escasa que tenemos, cogemos y cubrimos los pantanos con una cubierta, creando como una burbuja estanca y esa burbuja hace que el 100% del agua se mantenga, no haya evaporación. España es el país más vulnerable de Europa al cambio climático, según el informe de Greenpeace. Los escenarios de futuro prevén olas de calor cada vez más frecuentes, gota fría que traerá lluvias torrenciales e inundaciones y la desaparición irreversible de los glaciares pirenaicos a mediados de siglo. Lo que más nos va afectar es la escasez de recursos hídricos, es decir, el avance de la desertificación en el territorio, que además no es un hecho aislado, porque eso va a venir a la vez que sube el nivel de mar, a la vez que suben las temperaturas, a la vez que proliferan especies invasoras, a la vez que vectores transmisores de enfermedades entran con más facilidad en nuestro país. Es decir, no son fenómenos aislados. La Estación Experimental de Aranjuez es un laboratorio natural donde simulan desde hace casi 10 años el clima que habrá en la segunda mitad de siglo para estudiar el comportamiento de los ecosistemas semiáridos del centro de la península ibérica. ¿Van a empezar a medir? Vamos a empezar a medir, sí. Aumentando la temperatura de 2 a 3 grados y reduciendo la cantidad de agua que llega al suelo, analizan los cambios que se producen en la vegetación y las comunidades microbianas. El calentamiento, una de las consecuencias que está trayendo en un lugar como este, es que está reduciendo la cantidad de eventos de rocío y su duración. Entonces estos aportes de agua, estos eventos son muy importantes para que estos organismos puedan hacer fotosíntesis. Porque claro, yo nunca imaginé que aumentar la temperatura de 2 grados fuese a barrer prácticamente en 3-4 años estas comunidades en nuestros experimentos. Igualmente han podido comprobar que mientras algunos grupos de bacterias del suelo disminuyen, crecen otro tipo de hongos. Hay el epidium. Tenemos aquello de líquenes. Sí, esta es Fulgencia. Tenemos burgo por aquí. Sus experimentos indican que con el calentamiento, las plantas están disminuyendo su fotosíntesis y su capacidad para fijar CO2 atmosférico. Las flutaciones que estamos experimentando a día de hoy son tan bruscas, el aumento de temperatura es tan alto, nunca hemos experimentado estos cambios en los últimos 10.000 años. Por consiguiente, muchos organismos no se van a adaptar y van a desaparecer. Nosotros actuar en el clima lo tenemos complicado, ¿no? Porque es como un transatlántico enorme que tiene una inercia y aunque paremos máquinas reduciendo nuestras emisiones, por ejemplo, o cambiando nuestro modelo energético ahora mismo, pues tiene una inercia. En cambio, sí que podemos actuar en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, el cambio de uso es el suelo o reforestar zonas. Recuperar suelo plantando árboles. Ese es el proyecto impulsado por la Asociación Albelal en la Solana de la Muela, en el Parque Natural de María los Vélez, al norte de Almería. Esta es una zona sometida fuertemente a la erosión, las bajas temperaturas y grandes nevadas. Pero la sequía y la disminución de nevadas derivadas del cambio climático estaban aumentando su desertificación. El principal objetivo que tenemos es intentar fijar el suelo, fijando el suelo a través de la implantación de una vegetación más densa. Eso va a ayudar a que el agua de lluvia, que aquí suele ser torrencial, como hemos podido comprobar la última semana, tenga mayor capacidad de infiltración y no se pierda por escorrentía y, por tanto, arrastre capa fértil de ese suelo. E intentar también mitigar los efectos que esas escorrentías pueden tener agua abajo. Para preparar la plantación tuvo que hacerse un aclarado selectivo de la masa de reforestación, eliminando algunos árboles débiles y enfermos. Pues esta, vamos a quitarla, vamos a quitarla. Mira las yemas. Las hojas con las que se plantó se han secado, pero las yemas... Aquí, fíjate, todas estas yemas... Ya están brotando. Están brotando. Esa está brotando. Con la ayuda de la Junta de Andalucía y otras entidades privadas, se plantaron 50.000 árboles de especies autóctonas como encina, sabina mora o pino carrasco. Si incrementamos la diversidad con plantas productoras de frutos, con plantas productoras de flores, como son algunas de las que hemos utilizado, con plantas productoras de otro tipo de semillas, lo que estamos atrayendo son aquellos que pueden aprovechar esos recursos. Por tanto, estamos incrementando el número de especies y de interacciones en el ecosistema. Estamos atrayendo a posibles aliados en la dispersión de semillas. Si perdemos el suelo, todo lo demás va a ser casi inútil. Los viticultores, conocedores de la tierra, también son testigos de que el aumento progresivo de las temperaturas es una amenaza. El incremento de más de un grado en los últimos 40 años en zonas como el Penedés está adelantando la maduración de la uva, reduciendo su acidez y aumentando el estrés hídrico de la planta. Bodegueros como Miguel Torres han tenido que actuar para adaptarse a esta nueva realidad climática, reduciendo sus emisiones y buscando nuevos escenarios. Sabía que teníamos que ir a más altitud, más altitud y más al norte. Hemos ido al pre-Pirineo, concretamente el tren, fue la primera viña que compramos, unas 120 hectáreas. También tenemos tierras en Vinabarre, cerca de allí, el pre-Pirineo también, donde todavía la temperatura a 1.200 metros es demasiado fría, pero con los años seguramente habrá que se podrá plantar viña allí. Fueron de los primeros en llegar a estas zonas donde antes era impensable que pudieran plantarse vides. Sin embargo, hoy ya dan excelentes calidades de variedades como la uva Riesling alemana, aunque hay que asumir un mayor riesgo de heladas y granizadas. Esto obliga a colocar unas mallas de plástico para protegerlas y evitar perder la cosecha, un trabajo que encarece la producción. Tratamos por todos los medios de llegar a este objetivo, de que las vinimias no se adelanten. Ahora en el futuro, bueno, pues a lo mejor resulta que hay que cambiar un poco. A lo mejor en vez de tener una Tempranillo aquí, en el Panadés, a lo mejor hay que poner una Mona Estrell, que viene de Alicante y que está más adaptada al calor. Claro que los vinos no serán exactamente iguales, pero habrá que ver. Esa adaptación pasa no solo por buscar tierras a más altitud, sino por investigar con técnicas in vitro clones dentro de una misma variedad que maduren más tarde. En Bodegas Torres, además, trabajan recuperando uvas ancestrales, algunas de las cuales resisten mejor las altas temperaturas. Será un trabajo de prueba y error, porque el cambio climático ofrece un futuro incierto. Yo tengo un sueño, y el sueño es que en unos años todas las bodegas podamos ayudar a descarbonizar, no solamente llegando casi a ser neutrales en carbono, reduciendo nuestras emisiones mucho, sino incluso recuperando el CO2 de la fermentación, que es un CO2 que antes la planta ha cogido por fotosíntesis con la ayuda del sol. Actuar mientras haya tiempo para que los escenarios de futuro no muten por completo y se destruyan algunos sectores productivos. La tierra resiste por sí misma solo si se respetan los límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!